Cristina Blanco con nosotros, ella es la coordinadora del Observatorio Nacional que tiene MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, una organización que desde hace muchos años, por lo menos más de 10 con ese nombre, está haciendo esto, investigar, analizar y mostrar los números. Cristina, gracias por venir. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, obviamente que nos gustaría poder charlar de otros temas, pero lamentablemente cada vez que nos convocan es por estos hechos lamentables y que la verdad que nos duele que muchas de las personas de la sociedad mendocina se hayan despertado con esta noticia de este terrible femicidio. ¿Cómo se aborda esto en el país? ¿Cuál es la observación justamente que hacen de la situación, digo, de la sociedad? No sé, también abordan todo esto de decir ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que lamentablemente lejos de erradicarse esta problemática a veces aumenta. Totalmente. Bueno, venimos con este mes de septiembre, la verdad que ha sido un mes lamentable en términos de femicidio. Hemos notado en estos primeros 12 días del año muchos femicidios, al menos unos 7 femicidios en estos primeros 12 días, varios intentos de femicidio. De hecho, para nosotras esto que haya sido herida la bebé tiene que ver con un intento de femicidio, lamentablemente. Y después consideramos que frente al aumento de los discursos de odio, todas las situaciones de violencia de género se exacerban a un mastio. Y como bien nombraba Sofía hace un ratito, hay muchos femicidios donde la escalonada de la violencia fue muy intensa y fueron relaciones muy cortas, donde efectivamente su femicida pareja asesina a las mujeres. Pero después encontramos algunas situaciones como esta, donde el femicida no tenía antecedentes, al menos en términos de denuncias por violencia de género, y no había una relación previa. Nada nos indica de que si su pareja no hubiese llevado a esos niños al colegio, no hubiese sido ella también una víctima del femicida. Hay versiones de que, esto lo digo con muchísima cautela, porque son versiones de los allegados, que a veces cuelan datos que no son totalmente reales, pero hay versiones de que él era violento con su pareja. Hay fuertes versiones de que él era violento con su pareja. Lo que me lleva a preguntarte es clave denunciar sí o sí desde el minuto uno, ¿no? Porque tal vez esas puedan ser señales de alarma tanto adentro de la pareja o adentro del nexo familiar como para las autoridades. Bien, por un lado, saber de que la salida de las violencias no solo están vinculadas a las denuncias, hay muchas situaciones de violencia de género que se pueden dar situaciones de violencia psicológica, situaciones de violencia económica, que no constituyan delito y que esto no se puede denunciar, pero se pueden tomar medidas dentro del ámbito de la familia, como las prohibiciones de acercamiento, exclusiones del hogar, por ejemplo, el retiro de armas de fuego de los hogares, que muchas veces sabemos que estos varones tienen armas de fuego y que pueden ser utilizadas en el contexto de violencia. Y después hay contextos en los cuales hay economías delictivas alrededor que es muy difícil poder denunciar. Entonces, la denuncia claramente es una herramienta sumamente significativa, pero también sabemos de que hay contextos en los que no se puede denunciar y en esto es importante que los estados estén fortalecidos, ¿no? Que las áreas mujeres tengan recursos propios, que las direcciones de género tengan recursos propios para, si yo detecto, poder ir. ¿Y cómo está esta situación en pos de eso? Bien, la verdad que... ¿Cómo estamos? Hoy estamos con un programa a acompañar que desde agosto del año pasado no dio nuevas incorporaciones, se produjo un achicamiento en términos del programa, pasó de seis meses a tres meses de cobro y donde se exige exclusivamente la denuncia penal en materia de violencia de género para poder ingresar a ser evaluadas si somos merecedoras o no de este programa. Entonces, bueno, en términos de lo nacional, la verdad que hay un achicamiento bastante significativo. Sí sabemos que en términos de la dirección de género de la provincia se siguen sosteniendo programas como el Nuevas Redes, que es un programa de ayuda económica y se siguen fortaleciendo los dispositivos de protección para mujeres, reconocidos como refugios, ¿no? Claro, total. Y la línea, esa línea que tanto se promociona, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género que bastante dejaba que desear, ¿no? La línea 144 hoy tiene más de 45 minutos de demora cuando nosotras intentamos llamar. ¿Al día de hoy 45 minutos de demora? Exacto. ¿Cómo se, pensando a futuro, pensando en años, cómo vamos a hacer para bajar estos números? Creo que hoy estamos en 160 aproximadamente. Hoy estamos en 157 femicidios en todo el país. 157 femicidios, al menos para el Observatorio de Mumala, que tiene sus criterios, y esto también hay que decirlo, 157 en lo que va del año. ¿Cómo se hace para bajar estos números cuando son delitos que a veces no se pueden advertir y a veces quizá no se pueden prevenir? Digo, pienso en el femicidio del Carrizal. La dueña del camping ve llegar una pareja, no se imagina que hay algo mal ahí que puede pasar, él va y la mata dentro de un trailer, según se cree, adentro de una casilla rodante. En esta situación, un tipo con problemas de adicciones va, se mete a la casa donde estaba esta chica, de la nada saca un cuchillo, la asesina. Hay quienes creen que la puede haber querido abusar, etcétera, son teorías. Pero digo, si el Estado no se entera de situaciones muy chiquitas, muy íntimas, ¿cómo haces para abordarlo? ¿Se puede bajar este número? ¿Se puede pensar en llevarlo a la mitad, a un cuarto o es imposible? Bien, para nosotras claramente es necesario que hagan acciones y que esto se puede disminuir. Por un lado, las acciones de prevención tienen que ver con sensibilización, es importante que podamos sensibilizar y cada vez que ocurra un femicidio, es importante reforzar dentro de los distintos ámbitos donde nos desarrollemos. Fortalecer la implementación de la ESI, la ESI hace ya más de 16 años que se sancionó, pero que seguimos al día de hoy con muchas barreras para que se pueda implementar efectivamente. La ESI, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a construir vínculos sanos, igualitarios, entre varones y mujeres, desde que somos niños y niñas. Desde abajo, exactamente, desde más chiquitos. Desde las niñeces empezamos a incorporar. Pero la ESI agarra a chicos chicos, o sea, nacidos en el 2006 para acá. Ninguno de estos asesinos nació después del 2000. Pero, por ejemplo, el femicida de hoy, 34 años, él en su etapa de colegio secundario hubo ya ESI. Más o menos. La ley ya estaba sancionada. Pero además, los niños y las niñas ejercen un fuerte factor después de recibir las clases de ESI, un factor de prevención dentro de sus hogares. Porque ellos pueden y visibilizan un montón de situaciones que están naturalizadas en el ámbito de su casa. Entonces empiezan a decir, che mamá, esto no está bueno. O, por ejemplo, a la seño le dicen, seño, mi mamá le pasa esto. Y desde los colegios se pueden desprender estrategias, de acuerdo con, de articulaciones con las áreas departamentales, con la dirección de género provincial, para poder acompañar a esta mujer que está en situación de violencia de género. Recordemos que las mujeres que transitan situaciones de violencia de género están completamente paralizadas para poder accionarlas. O sea, piensan de que no tienen salida. Están atrapadas. Entonces, en eso es importante, ¿no?, que podamos ir tejiendo redes. La ESI es una gran herramienta. Y esto, poder seguir sensibilizando y sabiendo de que detrás de cada uno de estos femicidios hubo un montón de situaciones que, digo esto, si hubiese habido un llamado al 911 cuando él ejercía violencia hacia su pareja, por lo que relatan los vecinos y las vecinas, tal vez que hubiesen podido preverse algunas acciones. Digo esto, él tiene problemas de consumo problemático. Bueno, poder iniciar tal vez un proceso de... Y bueno, y ante cualquier duda, ¿no?, situación, lo primero que se vaya viendo que pedir ayuda, ¿no? Exacto. Pedir ayuda, escribir. ¿A ustedes las pueden escribir, por ejemplo, por Instagram o contactarse con ustedes también por si quieren asesorarse y demás? Sí, nosotras, de hecho, recibimos un montón de consultas a través de nuestras redes sociales, que es Mumala Mendoza en todas las redes sociales y nos piden asesoramiento porque muchas veces en esto de sentirnos paralizadas, el poder ir acompañada a cualquier dependencia, sea del Ejecutivo, sea del Sistema Judicial, nos permite estar más armadas. Y esto la 26.485 lo contempla, que podemos ir acompañadas. Luisina, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Nacional Mumala, hablando y también sumando conciencia sobre todo en esto que ojalá algún día no tengamos más que hablar, ¿no? Ojalá que sí. Gracias.